La Música es Vida La Música es Vida Maestros de la Música Buenas tardes amigos, bienvenidos a Maestros de la Música Yo soy Cari Saldaña y junto a Agustín Pérez los acompañamos de 5 a 6 de la tarde por la señal de Exitosa En este es su programa producido por la Asociación Peruana de Autores y Compositores ¿Qué tal Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes Cari, mucho para comentar y grandes invitados en esta edición Así es, tenemos que hacer énfasis de que vamos a compartir justamente comentarios de autores y compositores que se suman justamente en respaldo a la ley que promueve el 30% de la cuota radial en radio y televisión así que vamos a escuchar sus argumentos y el mensaje para que el público entienda más o menos de qué va este proyecto de ley También queremos invocar Cari a los medios de comunicación a no revelar información económica acerca de las regalías que ofrece Abday Es una situación que pone en mucho riesgo a nuestros compositores y Abday no avala que se difunda este tipo de información económica Ahora sí, vamos con los que nos acompañan esta tarde en Maestros de la Música El primero, Luis Enrique Alvisuri, quien es poeta y trovador y que se presenta este 20 de abril en Tierra Valdía de Miraflores Por supuesto, nos deleita con sus composiciones y nos cuenta más de esta presentación También nos va a acompañar el maestro Mao Cuyubamba una de las grandes figuras de la tunantada que viene precisamente a hablar de un importante festival que se va a realizar de la tunantada Tito Mauri y Rosy Huar también nos acompañan esta tarde en Maestros de la Música para comentarnos de su trayectoria y además de sus nuevos proyectos en la música y de esta manera empezamos Maestros de la Música Yo apoyo la ley del 30% de Música Nacional en los medios de comunicación La música nos une, no lo olvides Y nosotros también apoyamos al 30% de la Música Nacional en los medios de comunicación La Música Nacional nos une Y también apoyo la ley que permite el 30% de Música Nacional diaria mínima en los medios de comunicación La Música Nacional nos une Que yo apoyo la ley del 30% de la Música Nacional en los medios de comunicación porque la Música Nacional nos une Con enorme satisfacción recibimos en Maestros de la Música al maestro y trovador Luis Enrique Alvisuri quien nos hablará de su próximo recital del 20 de abril Bienvenido a Maestros de la Música Luis Enrique Bienvenidos Ya empieza la telenovela Y corre la niña y la abuela Ya empieza la tele llorona Y ya se quemó la cazuela Las malas son malas, muy malas, muy malas, muy malas Son altas, son rubias y sofisticadas Tramposas, mañosas, con mil triquiñuelas Y se movilizan en sillas de ruedas Las buenas son buenas como virgencitas Son suaves, son dulces como margaritas Y por sus virtudes están destinadas A que las contraten como unas criadas Ya empieza la telenovela Y corre la niña y la abuela Ya empieza la tele llorona Y ya se quemó la cazuela Eso, bravo Bienvenido Luis Enrique a Maestros de la Música Muchas gracias por la invitación Gracias, gracias por estar con nosotros Conversamos hace unos instantes antes de entrar a la entrevista De la imagen y la presencia de un trovador en este 2023 ¿Qué es quizás para el público que nos escucha y no queda claro cómo situarlos, cómo calificarlos? Bueno, un trovador es un comunicador de situaciones, de experiencias sociales a través de la música Eso significa que cualquier situación importante que podemos estar viviendo hoy en día Así como lo podemos convertir en una denuncia, en una poesía, en un artículo También lo podemos hacer música Y en la historia existen innumerables casos de canciones, de músicas Que han marcado época Porque han nacido en el calor de los hechos Voy a mencionar solamente un caso que es muy conocido como la Marselleza Que hoy en día es el himno nacional de Francia Pero surge en medio de la revolución francesa Y eran personas que buscaban un himno guerrero Porque la Marselleza cuando uno lee la letra es un himno de guerra De ataque, de lucha, de confrontación Y a lo largo del tiempo ha sufrido muchas críticas Ha sido incluso anulado, suspendido, vuelto a recuperar Porque era muy agresivo Y sin embargo al final ha quedado Y esa es una expresión de un momento que luego trasciende en el tiempo Así como hay muchas otras canciones Que igualmente todavía seguimos cantando E ignoramos cómo fue que esto se inició Y un segundo ejemplo rápidamente La bamba La bamba que hemos escuchado Y que bailamos todavía Para bailar la bamba se necesita Una escalera grande y una chiquita Hay especialistas que han investigado la historia Que se remonta al siglo XVII En un pueblo de, digamos, del Caribe Con una invasión de un pirata Que obligó a la gente a encerrarse en una iglesia Y no podían salir Entonces muchos ante la situación dramática Preferían arrojarse desde la, no la cúpula Sino la torre de la iglesia Para lo cual necesitaban primero una escalera grande Y luego una chiquita para llegar a la punta Y de ahí tirarse Cosas así, ¿no? O sea, me hizo recordar el caso de Mambrú Se fue a la guerra También con Mambrú Que es una historia bastante compleja, ¿no? Y todo esto ya está en internet O sea, no es necesario, digamos, ser hoy en día Un investigador para llegar a él Enrique, ¿es la trova un acto de fe? Yo creo que sí Porque es fundamental que el trovador se identifique Con su mensaje Porque no puedes aparentar No puedes falsear Ni hacerle trampa Dado que como el trovador esencialmente No es parte del star system No es parte del mecanismo de venta musical Entonces sus méritos y sus valores Están en otras cosas Que no es que sea muy popular Que venda por aquí, que por allá Sino que la gente lo escucha Porque está transmitiendo un mensaje Que a todos nos afecta Por ejemplo, ¿no? Te voy a decir Uno ultimito ¿No? Que esto nos afecta a todos Pero no se vayan a sorprender Sin él yo me siento perdido La vida no tiene sentido Soy como un perro abandonado Que busca no nadado La esencia de su ser Él era todo en esta vida Mi corazón, mis alegrías Y lo quería más que a nadie Y ahora me falta como el aire Pues yo sin él no sé qué hacer Él siempre estaba junto a mí A cada instante lo podía sentir Y yo le hablaba con pasión Lo acariciaba con fervor Jamás se separó de mí Ahora que no lo tengo aquí El mundo ya llegó a su fin Ya no resisto más su ausencia Me ha invadido la demencia Desde cuando lo perdí ¿Dónde está mi celular? ¿A qué sitio fue a parar? ¿Qué maldito se llevó? Mi verdad, mi información Toda mi interconexión Otras manos lo tendrán Otros lo acariciarán Nadie sabe lo que fue De qué modo yo lo amé Y que nada soy sin él Paso Un bolero del celular Claro Pero Aquí está, mira Y ese es el tema, pues, ¿no? Que esto es un drama En realidad Nos reímos Pero quienes hemos O no hemos encontrado el celular En ese momento Hemos sudado frío Claro Y es una realidad Que a todos nos afecta Aunque, claro, muchos dirían Que esta es una canción progresista Porque, ¿no? La pareja del mismo sexo O algo así Pero es parte de nuestra realidad ¿No? Y eso es lo que los trovadores Tratamos de hacer Es el retratar circunstancias Tanto humanas Como políticas y sociales ¿No? Por ejemplo Esta canción Un pedacito Que se dedica A un animal Que ahora está de moda El respeto a los animales Pero en esta ocasión No es tan agradable Como en otros casos Que dice así Nadie sabe dónde están Nadie puede adivinar Por eso son Cucarachas Y se meten al cajón Y recorren tu calzón Así son Las cucarachas Donde menos lo imaginas Escondida en las cortinas Caminando por tu espalda O debajo de tu falda Cuando te vas a bañar En el piso suele estar Una asquerosa Cucaracha Sácalo al bebé Y el rey el tac Mítale un libro Arrima la mesa Trae la escoba Mueve la cama Dame un zapato Tírale de alma De un solo golpe Termina aplastada Su cuerpo deforme Toda reventada Son desagradables Y muy repudiables Son abominables Las cucarachas Y así sigue Aunque en realidad No es una canción Dedicada a hablar mal De la cucaracha Sino que al final Lo que digo Es que hay seres humanos Que nos portamos peor Que las cucarachas Contaminamos el planeta Mientras que ellas Simplemente viven Tal como tienen que vivir ¿No? Entonces Ahí te queda la sensación Y a eso la gente Lo tiene que hacer Es ¿Quiénes realmente Somos los cochinos? ¿No? Claro, porque Digamos la figura De la cucaracha Y es muy recurrente En de sentir asco ¿No? Exacto Esa es la primera impresión Que tiene Y me hizo Recordar a Kafka Claro La transformación En cucaracha La metamorfosis Así es Por ejemplo Otro tema Que nos habla De nuestros dramas Presenciales Me avisan si Me estoy extendiendo No, por favor Estamos acá maravillados Eso de escribir poemas Y mandar flores Son tonterías Tienes que tener platita Para llevarla a la joyería Invítala a un restaurante Que tenga un chef de categoría En vez de cantar canciones De karaoke En la pollería En vez de cantar canciones De karaoke En la pollería Eso Llenar todo su whatsapp Con emoticones Son tonterías Mejores que las recojas Para un paseo En limusina Deja de reenviarle Los mismos memes Que a ti te envían A la hora del lonchecito Ofrécele algo En la dulcería A la hora del lonchecito Ofrécele algo En la dulcería No creas que con un selfie Es suficiente Para que te ame Tienes que usar la tarjeta Con la que todas las puertas Se abren Y llévala al mejor sitio Para que pueda corresponderte Un hotel sin un jacuzzi Un hotel sin un jacuzzi Es solo un telo de mala muerte Un hotel sin un jacuzzi Es solo un telo de mala muerte Puras tonterías Puras tonterías Y así sigue Esas cosas que nos pasan hoy en día Exacto Y que quizás ahora Mira me pongo a reflexionar En muchas de las canciones actuales Están comenzando a tener Estas impresiones diarias Pero es algo que Digamos es del día a día De un trovador Así es Y eso es lo importante O sea Que el trovador Nos hable del momento Que yo estoy viviendo Que estoy padeciendo O esa angustia O esa emocionalidad Y preocupación Que normalmente La música popular No refleja Porque en un 99% La música popular En el tiempo de hoy En el tiempo de hoy Está hecha para pasarla bien Para divertirte Para distraerte Para tranquilizarte Pero en ese sentido La trova como una crónica Cantada Muy bien dicho Exacto Esas son buenas expresiones Que reflejan lo que buscamos Luis Enrique Cuéntanos Bueno Imperdible tu concierto El 20 de abril Cuéntanos Qué canciones va a incluir Dónde va a ser Cómo se pueden adquirir Las entradas Bueno Yo voy a poner Todas Mis canciones Más representativas Aquí estoy haciendo Un poco De lo que es La parte Que no es Divertido Sino es Ironía Es decir Cosas que se pueden Decir críticamente Pero decirlas Con cierto humor Y otras canciones Que sí son directamente Cuestionadoras Porque hay que cuestionar Porque como En la educación pasa Si uno No analiza Y no critica No aprende Eso es imprescindible Y esto Lo voy a presentar En un espectáculo En un local Que se llama Tierra Valdía En Miraflores En la cuadra 8 De la avenida Del ejército De 8 a 10 de la noche Es un local chico Hay un aforo De más de 40 personas ¿No? Pero creo que es Un momento significativo Para mí Porque es el reencuentro Con mi actividad principal Que es La producción de trova ¿No? O sea La producción de Mensajes propios Musicalizados ¿No? Y que tratan de Llegar Por un lado Al corazón Y por el otro A la mente De la gente ¿No? Esto va a ser El día 20 de abril De este año Jueves 20 de abril Y Entren a mi fanpage Para que vean el aviso Y ahí hagan Las reservaciones ¿No? Fanpage es Luis Enrique Alvisuri Música Luis Enrique Alvisuri Música Perfecto Luis Enrique Muchas gracias Por estar con nosotros A ustedes Y por darnos tantos mensajes Esta tarde Aquí un pequeño recordatorio Muchas gracias Qué bonito Ya muchas gracias Muy amable Muchos éxitos Gracias a ustedes Gracias Que le vaya muy bien Y esperemos seguir conversando En otro momento Y reflexionando Encantado Encantado Gracias Gracias por estar con nosotros Muy bien Continuamos con más aquí En Maestros de la Música Música 30% nacional Música 30% nacional La Comisión de Cultura El Congreso Aprodó el dictamen Para difundir Música Nacional 30% mínimo diario 30% mínimo diario Música 30% nacional Invocamos al Congreso La pronta aprobación Del proyecto de ley Música 30% nacional Sigue a los 30% ¿Quieres tu nantada? Toma tu nantada ¿Quieres tu nantada? Toma tu nantada ¿Quieres tu nantada? Toma tu nantada ¿Quieres tu nantada? ¿Quieren tu nantada? Toma tu nantada Y tengo hambre de tu nantada ¿Quieres tu nantada? Toma tu nantada ¿Quieres tu nantada? ¡Toma tu nantada! Algo increíble se prepara El evento más apoteósico de todos los tiempos Está de regreso El cuarto mundial de la tunantada Te encantos del Perú Más cerca que nunca Domingo 16 de abril El Coliseo Internacional Puno retumbará con ¿Quieres tu nantada? ¡Toma tu nantada! ¿Quieres tu nantada? ¡No faltes! Continuamos en la programación de Maestros de la Música Y ahora vamos a recibir a un talento que acaba de cumplir 25 años de trayectoria en la música Estamos hablando del tunantero enamorado Mau Cuyobamba, bienvenido a Maestros de la Música Gracias Cari, muchas gracias por esta bienvenida Y nosotros acá gustosos de poder conversar un poquito de la trayectoria Así es, cuéntanos por favor ¿Iniciaste la tunantada en el Guayno? ¿Cómo fue esa evaluación? Digamos, ese crecimiento en tu carrera Ya 25 años 25 años que pude celebrar al lado de todo el público Déjame permitir y agradecer infinitamente Por haber hecho realidad estos 25 años al público Que siempre nos acompañó Bueno, nosotros iniciamos la música muy temprana ya, a los 12 años Y siempre iniciamos con la música típica Con la orquesta típica como marco musical Y interpretando primero las mulisas, los guaynos, las guaylas, las tunantadas Ahora, ¿tu familia estaba vinculada a la música o no? Tú fuiste el pionero ahí Teníamos familia que estaban aficionados Pero no teníamos familia que de repente trascendían con la música Podemos llamarnos pioneros dentro de nuestra familia Entonces yo creo que el empuje que tuvo mi madre como profesora Para poder yo cantar Creo que fue algo muy especial dentro de mí Claro, es importante el apoyo ¿Nos podrías regalar un pedacito, por favor, algo de tu repertorio Para el público de maestros en la música? Oh, sí, a ver, a ver qué podemos cantar Hay un tema que yo creo que dentro del contexto que estamos viviendo Donde las mujeres están siendo muy maltratadas Hay un tema que nace de la inspiración de Yuri Goringa De mi paisano, de Mugiao Yojauja Que titula Bella Mujer Vamos a dejar para todas ellas Dice Siempre fuiste el amor de mi alma Bella mujer de mirada risueña De hermosos labios Por más duros que fueron los tiempos Bella mujer Nuestro amor hoy perdura Fuerte como Errol Esa es la primera estrofa de Bella Mujer A ver, cuéntanos por favor la característica diferenciada de la tunantada Porque hoy tiene un espacio muy querido y muy recibido en el país ¿Cómo podríamos hablar de este, digamos, género en medio de la música folclórica andina? Bueno, la tunantada siempre ha existido La tunantada siempre ha existido a través de las costumbres de nuestros pueblos En especial en el valle de Jauja, en la provincia de Jauja En todos los distritos siempre se ha bailado la tunantada Pero con la diferencia que antes era el guayno tunantero Entonces el guayno tunantero era un poco más acelerado Entonces poco a poco se fue estilizando la manera de bailar La manera de vestir Y musicalmente también el guayno en sí El guayno tunantero se fue desacelerando Se puede decir que la música fue Agarrando un poco más de peso Exacto, no, no, no Un poquito más lenta, digamos Porque el guayno es un poco más alegre Entonces la tunantada fue un poco más lenta Entonces desde ahí se hace un poco más elegante, más sobria Entonces a través de las melodías, de las composiciones de los autores Las letras que son tan hermosas Las letras en sí de los antiguos compositores Pues eran unos poemas, ¿no? Claro, justo me decías, ¿no? Que digamos dentro del reportero de las tunantadas Hay muchas, una gran mayoría de referencias de compositores de antaño De antaño Y uno de los grandes compositores de los guaynos tunanteros Está pues este gran maestro Juan Bolívar Crespo, ¿no? El gran sorzal Jaujino Pues quien compuso este Jauja El tema Nací para Marte Muchos guaynos más Que lo tenemos nosotros como emblema, ¿no? Y con mucho sentimiento, ¿qué es lo que caracteriza a la tunantada? Sin duda, sin duda Y por eso que siempre voy diciendo por ahí En el 20 de enero una institución puso un rótulo, ¿no? La tunantada te atrapa Y eso es verdad Cuando tú comienzas a consumir la tunantada Cuando comienzas a escucharla Cuando comienzas a sentir Créeme que no vas a dejar de bailar o de cantar Ese es el sentimiento que te embarga definitivamente Cuéntanos por favor del cuarto mundial de la tunantada Que va a ser mañana domingo Mañana domingo El programa Encantos del Perú Está siendo el cuarto mundial de la tunantada Yo creo que es todo un éxito Yo creo que de una u otra manera El programa Encantos del Perú Ha revalorado esta danza A través de este concurso Donde hay más de 30 instituciones en escena Participando por un premio de más de 15 mil soles Y aparte de todos, pues, hacen el concurso Va a haber aparte el concurso de los personajes Si no me equivoco va a estar el concurso de María Pichana De los tunantes Y del arriero, ¿no? Que son personajes de la tunantada Ahora, ¿quiénes están participando? Es, digamos, que de otros países Están también en este festival No No, no, no Lo que pasa es que la tunantada De repente te refieres a los personajes, ¿no? La tunantada Nace en Jauja Al ser Jauja la primera capital histórica del Perú El intercambio comercial era a nivel nacional e internacional Entonces, no olvidemos que la danza de la tunantada Es una mofa hacia los españoles, ¿no? Una sátira Una imitación a los españoles Entonces, bueno, los mestizos imitaban a los españoles Pero dentro de ese baile siempre se incluía al argentino Que llegaba desde Argentina Bala de redundancia Hacer los intercambios comerciales Igualmente que el boliviano Igualmente que la cicaína Igualmente que la guanquita Entonces, ahí es donde se forman los personajes de la tunantada Muy bien Importante, en todo caso, hacer las precisiones de cómo podemos participar Bueno, ya estamos contra el tiempo Pero, a los que quieran quizás ser parte Observar el talento de la tunantada en este festival Bueno, las puertas están abiertas desde las 9 de la mañana Porque a partir de las 10 de la mañana Ya empieza el concurso de la tunantada Habrá 5 orquestas típicas del centro del Perú El concurso será desde las 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche aproximadamente Luego estarán participando los artistas invitados a este cuarto mundial Estará Carmín en Perú, estará Saddam, estará mi persona, las orquestas, Max Castro Y bueno, la diversión creo que está asegurada Está asegurada Perfecto, por favor, ratificanos la dirección ¿Dónde es exactamente y la referencia? Coliseo Internacional Puno En la Avenida Las Torres, a espaldas de la clínica San Juan de Dios Los esperamos, queridos amigos, para este cuarto mundial de la tunantada Muy bien, muchas gracias, Mau, aquí por favor, un pequeño presente por Abday Gracias, Carmen Y gracias por estar con nosotros, así que muchos éxitos Y a disfrutar de la tunantada que está generando pues gran impacto y remoción Y que siga creciendo, por supuesto, exponiéndose a nivel mundial Agradecemos, agradecemos a ustedes por la entrevista y agradecemos al público Y a todos los departamentos que ya tienen sus instituciones tunanteras No solamente Jauja Todo el Perú ya tiene sus instituciones tunanteras y ahí los felicitamos Y le agradecemos por llevar la música andina en su alma Muy bien, muchas gracias Vamos a continuar con la programación de Maestros de la Música Yo apoyo la ley del 30% de Música Nacional en todos los medios de comunicación La Música Nacional los une y el Pac Rock Yo apoyo la ley del 30% de Música Nacional en los medios de comunicación Porque la Música Nacional nos une Hola, soy Jovan, vocalista de SEN Y yo apoyo la ley del 30% de Música Nacional en los medios de comunicación La Música Nacional nos une Amigo congresista, este dictamen de ley está en tus manos Y al 30% de Música Nacional, dile sí Soy Pelo D'Ambrosio y yo también apoyo el 30% de Música Nacional en todos los medios de comunicación La Música nos unirá a los peruanos Maestros de la Música Hola, soy Nicole Pima y yo apoyo el 30% de difusión de Música Peruana en los medios de comunicación Porque la Música Nacional nos une Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Milena Huartor Y yo apoyo la ley del 30% de Música Nacional en los medios de comunicación La Música nos une Hola amigos, soy Cecilia Bragamor Y en esta oportunidad quiero manifestar mi total apoyo a la ley del 30% de la difusión de nuestra música peruana En todos los medios de comunicación Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saludo a vuestra amiga y artista Karen Ríquez En esta oportunidad para poder unirme al pedido de la difusión del 30% de la música peruana Que engloba todos los géneros musicales de nuestros hermanos del arte En la difusión, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación Para que así podamos sumar fuerzas y que se escuche el talento nacional Yo también quiero el 30% de la música nacional en los radios Soy Dalmacio Ríos, el patrón de la cera Calapoto, Perú Hola, soy Félix José Benítez Márquez, autor y compositor Pertenezco aquí a esta institución Alaptay Yo también digo sí a la ley por nuestra música nacional en todos los géneros Un mínimo de 30% en todos los medios de comunicación Hermanos, permanicemos al Perú Maestros de la Música Fiesta Andina de Gala Sábado 29 de abril, 7 de la noche Centro de Convenciones, Esencia de la Molina Una noche mágica Un evento de primer nivel Lleno de emociones, tradición y celebración Con la novia del Perú Amanda Portale La excelencia artística Los Echo Princesita de Yungay Guayanay Desde Estados Unidos Johnny del Perú Julia Yanes y Ronald Contrera Nancy Manchego Víctor Estrada Con las mejores tanzas Cauca Yari Perú Y selección de tunantes de los valles de Jauja Marcó musical Selección Fiesta Andina Por primera vez juntos En una noche espectacular 42 años del programa radial Fiesta Andina De Amanda Portale Entradas a la venta En Teleticket Evento licenciado por Adai Muy bien, estamos de regreso en Maestros de la Música Le damos la bienvenida a aquellas personas que se han sumado a nuestra programación Y les comentamos que tenemos más entrevistas para compartir con ustedes Pero antes Agustín, tenemos otro tema que conversar aquí en Maestros de la Música Así es, acerca de la cuota radial, esta importante iniciativa del Congreso de la República Para que la Música Nacional se difunda en un 30% Y precisamente en la siguiente nota vamos a ver algunos comentarios de autores y compositores Y también apoyo el 30% de difusión de la Música Nacional en los medios de comunicación La Música Peruana nos une Hola, aquí Miki González Miling, yo apoyo la ley del 30% de Música Nacional en los medios de comunicación La Música nos une El 30% de la producción nacional en las radios En el día, no en la madrugada escondidas Yo apoyo por el 30% Abdaic, presencia nacional Tenemos una sede cerca de ti Consulta el listado de oficinas ubicadas en las diferentes ciudades del país Ingresa a www.abdaic.org.pe Y busca la pestaña oficinas Estamos a tu servicio Abdaic Nuestra labor es recaudar los derechos de las obras musicales Cada vez que se difunden, reproducen y ejecutan públicamente Además, repartimos las regalías generadas a nuestros afiliados Según lo que les corresponde Protegemos los derechos morales Administramos los patrimoniales de nuestros miembros Así como de los que pertenecen a otras sociedades de autor en el extranjero Cada vez que se cumple y reconoce el derecho de autor Se está contribuyendo a que los creadores musicales tengan una vida digna Como asociación, estamos comprometidos a dar la mejor calidad posible Tanto a los usuarios como a nuestros afiliados Estamos a tu servicio Abdaic Ponemos letra y música a tus emociones Y como ya es tradición en Maestros de la Música Vamos a compartir con ustedes la fotografía del recuerdo Y para ello nos vamos al 28 de abril del 2008 ¿Qué sucedió ese día, Agustín? En el Teatro Municipal del Callao Se realizó la segunda edición del premio Abdaic La votación popular decidió a los ganadores Eva Young fue elegida como mejor intérprete del criollismo Dato a tomar en cuenta es que por aquel entonces Nuestra gran artista vivía en los Estados Unidos Pero nunca perdió la conexión con el público peruano En dicha edición del premio Abdaic También fueron distinguidos el grupo 5 Agua Bella, Pedro Suárez Bertis, William Luna Y los conquistadores de la salsa, entre otros Bueno, de esta manera se demuestra que Abdaic Siempre coloca en valor a los artistas de nuestro país Bueno amigos, es momento de homenajear A los autores y compositores que cumplen años En los próximos días y por ello nos vamos Al 15 de abril Cumpleaños, Eduardo del Perú Autor, compositor y una de las grandes voces Del criollismo, ganador de Viña del Mar 15 de abril, cumpleaños Moisés Vargas Creador de Amigo de mi Tristeza Compone música criolla y también de cumbia En coautoría con Carlos Rincón Hizo el clásico Ritmo, Color y Sabor También el 15 de abril, cumpleaños Tito Manrique Autor, compositor, guitarrista y director del grupo Cosa Nuestra Abril 19, cumpleaños Johnny Campos Llamado el poeta del arpa, autor, compositor e intérprete de música andina 21 de abril, cumpleaños Willy Pasos Cantautor de temas criollos que merece más difusión Además promotor del vals y los ritmos negros Abril 22, Marcelo Mota Autor, compositor, cantante y guitarrista de rock y blues Líder de la banda Amén Creador del clásico, sé que tú no estás solo Va un abrazo para todos nuestros autores y compositores que cumplen años Y del mismo modo llevamos en el corazón a los que ya no nos acompañan Hola, te saluda Cachuca de los Mojarras Nosotros también apoyamos el 30% de la música nacional en los medios de comunicación La música nacional nos une ¡Que viva el Perú! Hola amigos, soy Marcelo Mota y yo apoyo a la ley del 30% de música nacional en los medios de comunicación La música nacional nos une Aquí Pochi Marambio también apoyando la ley del 30% de música nacional en los medios de comunicación La música nacional nos une Hola amigos, ¿qué tal? Soy Tito Manrique, director musical de Cosa Nuestra Y quiero decirles que yo apoyo el 30% de la música nacional en los medios de comunicación La música nacional nos une Yo también estoy de acuerdo con el 30% de la música que se difunda en nuestro periodo de Perú En todos los medios, en las radios, en la televisión Y llegamos al final del programa de Abday Es un privilegio recibir a dos maestros de la música El maestro Tito Mauri y la maestra Rossi Guar ¡Hablemos con música! Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Bravo Bienvenidos a Maestros de la Música Muchas gracias por estar con nosotros ¿Cómo estás, Cali? ¿Cómo estás, Agustín? Encantado de estar aquí Muchísimas gracias por la invitación Sí, muchísimas gracias Y para que el público sepa también un poquito más de nosotros Porque la gente joven es un poco que no conoce mucho, ¿no? Ahí está, vamos a reír momentos, Agustín Porque dices, ay, 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 me duele el corazón Pero ese año cumplen 36 años juntos, ¿no? Así es, 36 años de casados Y digamos, el fue el momento, digamos ¿Qué es lo que más los mantiene unidos? ¿Creen ustedes, digamos, viendo hacia atrás? ¿La música, la carrera o el amor? ¿O todo en uno? Yo creo que en primer lugar el amor Porque, bueno, asocio mucho la palabra No, yo no solamente, yo creo que todo el mundo Amor es Dios, ¿cierto? Y mientras hay amor en tu hogar, en tu casa, en tu familia Pues de ahí tiene que partir todo, ¿no? Y ahí vienen luego, pues, las otras cosas Que también, en conjunto, pues Hacen que una pareja pueda salir adelante Pueda enfrentar todo, ¿no? Sobre todo con la fuerza del amor Claro, porque, Tito, siempre dicen que Trabajar con la familia es muy difícil Puede generar complicaciones en el camino Hay que separar las cosas Pero lo que ustedes han hecho muy bien Es trabajar juntos Crecer mucho musicalmente Sí, mira, la gente mucho nos cuenta Nos dice que ¿Cómo hacen ustedes? En la casa están juntos En el escenario juntos En todos lados están juntos ¿No se aburren? ¿No se aburren eso? A mí me han preguntado mucho Oye, no te aburres todo el día con tu marido Así, con unas amigas Yo, oye, ¿qué? Tú le decías a mi esposo No, pero tu amiga Yo también tengo a mi esposo Pero ya O sea, en el trabajo, en tu casa ¿Cuándo respitas? O sea, yo digo Bueno, no entiendo tu posición Porque la mía es Bueno, yo no sé Yo me casé con él No para aburrirme de él O sea Qué bonito Lo que pasa es que Nosotros Nos complementamos, ¿no? Ella canta Y yo toco la guitarra Hago música A mí me gusta lo que él hace Y entonces todo eso nos conecta Y creo que eso nos une Tito Rossi A diferencia del tiempo de ahora Me refiero a la farándula Al espectáculo E incluso podríamos decir Hasta la música Que está dominada Digamos que para figurar Hay que estar en medio De los bochinches del escándalo Ustedes han logrado consolidarse Tener muchísimo éxito Sin necesidad precisamente De escándalos Sí Es muy importante eso Porque Bueno Algunos artistas Usan los escándalos Para salir a flote Para hacerse conocidos Creo que se ha hecho una moda Eso, ¿no? Se ha hecho una moda Y es más Yo te cuento que A veces cuando íbamos A los canales Digo Amigos Porque tengo Muchos amigos En la tele Y le digo Tengo una canción nueva Para presentar Ya, pero Este Vamos a armar algo A ver Que se han peleado Ustedes Ya No, le digo ¿Cómo vamos a hacer eso? Hace año le dijeron a él Recuerdo muy bien Que vamos a Oye, Matito Vamos a armar algo Este Tú elige Qué vedeta Así, ¿no? Qué modelo Lo que tú quieras Entonces Pero tú sabías Armamos una salidita Le dijeron a él Armamos una salidita En un bugata Pero tú sabías Él no Le dijeron a él Primero Luego él viene Y me dice a mí Habla con Rosy Consulta con Lidio Voy a Voy a consultar con Rosy Él dice que va a consultar conmigo Conociéndome a mí Y me dice Y yo le digo ¿Qué? Tú estás loco Pero mi amor Es para la promoción Le dije Si tú quieres Pero antes de que lo hagas Nos divorciamos ¿Qué? 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 Y haz lo que quieras Yo no voy a estar pasando ridículo Le digo Que la gente Tú cómo le vas a explicar A cada uno Que es una broma Que es por promoción ¿Estás loco? Tú le dije No Y no la senté Pues no Rosy no quiere Pero En ese sentido Gracias a Dios Nunca hemos necesitado Hacer escándalo Ni nada Creo que Con las canciones Con el talento Que ella tiene Y con el público Que siempre Adopta nuestras canciones Como sus canciones Porque El público se identifica Con nuestros temas Con las letras Lloran Lloran Cuando estamos en escenario Y el sonido tuyo Claro Oye Sí Mira Un tiempo Cuando se puso de moda Los grupos orquestados Decidimos ponerle Viento también A grupos Y ya no era La banda caliente De Rosy War Era La orquesta caliente De Rosy War Estuvimos trabajando Como tres años Así Grabamos dos Producciones Enteras Pero la gente Siempre decía Queremos escuchar Tu guitarra Ratito Así que tuve que Volver A la Al inicio Del estilo De Rosy War Teclados Y guitarra A ver Tito Empecemos Por tu lado En torno A cómo tú inicias Con la música Tu vínculo Con ella Sí A qué edad Yo tendía 14 años Grabé mi primer disco A los 15 años Siempre con el apoyo A la familia Sí Mi familia Me apoyaba siempre De ahí De los Kelton Pasé a hacer cumbia Con el grupo Vibración Que también era Un grupo que yo Inicie Tengo un disco Grabado en FTA Después Nos Conocimos con Teoro Arellano Me buscó Para formar Cielo Gris Cuando él ya Había grabado un disco A partir del Segundo disco Grabo yo Grabamos como Seis discos 45 Y un long play En Infopesa Y posteriormente Ya me retiro De Cielo Gris Y paso a integrar Los Chipis Los Chipis De Alberto Maraví Y ahí En Infopesa Me convertí En músico De sesión Yo grababa Para todos los grupos Tito Ya que has mencionado A Teo Arellano Hay que decir Bueno El maestro Teo Es uno de los grandes Del estilo De la carretera central Pero uno de los Artífices De los forjadores Ese sonido Eres tú ¿Qué caracteriza A ese sonido? Bueno El estilo De la carretera central Se ha caracterizado Siempre para ser Una cumbia Aguarachada Siempre decimos El estilo De la carretera Siempre se grababa Canciones Y en el intermedio De la canción Había un vacilón De guitarra Que era clásico Entonces Ese es el Verdadero estilo Soy uno de los Iniciadores De este estilo Y cuando yo Me retiro Ya con los Biochips Adopto otro Estilo Y con Rosy Guardia Cambio Radicalmente Porque Nace la Tecnocumbia A ver Detengámonos Por favor En este episodio De los Biochips Que es el momento En el que Ustedes se conocen A ver Cuéntenos Como fue Por favor Si Nosotros Éramos cuatro Socios Y creímos Necesario Incluir en el grupo Dos cantantes Femeninas Para que apoyen En los coros Y canten Otras canciones Entonces Es así Como mandamos A un casting Hicimos la convocatoria Por el diario El comercio Recuerdo Y llegaron A casting Como 30 chicas 35 chicas Y una de ellas Era Rosy Entonces Ella Pasó el casting A ver si cuentas Tú algo de eso Algo más o menos Yo me imagino Algo de 40 50 chicas Había una cola larga Y bueno Yo no Yo no quería ir Pero fui Fui a insistencia De una amiga Que trabajaba conmigo Pegando cajas En una imprenta Entonces ella Me había escuchado Cantar ahí En alguna actuación En el trabajo En el día del trabajador Tú no ibas al casting O sea No Entonces Ella me dice Vamos a buscar dos trabajos Donde nos paguen más Y tal la cosa Ya pues Le digo Ya tú buscas por tu lado Yo por el mío Y ella busco Y ella fue la que vino Con el diario El Comercio Rosy Ya encontré trabajo Y yo Ah sí ¿A dónde? Y me dice Acá mira Se necesita vocalista femenina Y yo le digo Que tú vas a cantar No tú No le digo yo Pero no Tú cantas lindo Vamos Y no Estás loca Le dije Yo no quería ir Porque yo tenía Cierto temor Porque decía Acá cuántas cantantes Salidas del conservatorio Y yo le dije Yo nunca he estudiado Importación de voz Esas cosas No pero tú cantas lindo Yo te he escuchado Vamos Qué linda Diga ¿Cómo se llama? María Jesús Cerna ¿Qué? Entonces Tanta insistencia de ella Le digo Yo no conozco Yo te llevo Pero mis tíos Si llevo tarde a la casa Se van a molestar Le decimos que vamos a hacer Sobre tiempo Ella tenía todo solucionado La cosa que bueno Ya vamos Le dije tanto Y no fuimos Él estaba sentado Con la guitarra Y no Entonces entra Y él Buenas tardes Y me puse roja Como un amate Porque yo apenas lo vi A mí me gustó Me impresionó mucho Y entonces Me puse roja Y él me dice Buenas tardes ¿Qué es? ¿Y era muy serio? Sí, serio Y él estaba serio Y me decía ¿Qué sabes cantar? Y yo Ranchera Y yo A ver cantaste una ranchera Y yo me maté A ver Una copa Con vino y veneno Por error criminal Del destino Con los ojos vendados Me vieron Dos que siempre Se dieron cariño Y ahí ¿Está un culpable? Me mandé Toda la ranchera Y él estaba Andando ahí Con la fe ¿Qué más sabes cantar? Y yo Y me miraba Y yo me iba a mandar Un balz Si me seguía preguntando Y yo iba a decir Balz Y así O bolero Y él agarra Y me dice ¿Y no sabes cantar Cumbia? Porque eso ¿Qué es lo que Y yo Sí, le dije A ver Y yo empecé Calla corazón Calla corazón Calla corazón No llores mi corazón No llores mi corazón Y deja ya tu lamento Que aunque sea grande el dolor Siempre se va con el tiempo Calla corazón Calla corazón Y entonces Él ya vino acompañando Me dijo Terminé y me dijo Bien Ya Agarró un cuadernito Y Apuntó Y ahí puse Excelente No, cantaba muy bien Y entonces Ya me dijo Lista Yo lo vi primero Yo lo vi primero Yo lo vi primero Las dos ahí también Ay, qué curioso Ya, pues y ahora Que nos hemos encontrado Después de cuántos años De buscarla Sí, cuando ella Entró al grupo Ya Su amiga Desapareció ¿Qué? Era un hada Era un hada Porque te llevó a otra vida Me decía Rosy, cuando tú entres Yo sé que tú vas a entrar Ya, yo voy a ser tu asistente Tu maquilladora Lo que tú quieras Ah, ya, perfecto Y cuando ya salí Todo y desapareció del mapa Mira, le he venido a encontrar Hace poco Hace unos cinco años Después de cuántos años? Como Después de veinte años Veinte años Que nos diga Mujer, ¿dónde estabas? Le digo yo Siempre que me hacían entrevistas En la televisión En la radio Hacía referencia Mi amiga María Jesús Por favor Porque se me había olvidado Su apellido Entonces María Jesús Donde quiera que estés Por favor Comunícate a tal teléfono Y toda la cosa Nunca Entonces ya cuando nos encontramos Ahora último día Mi Rosy Es que a veces Yo paraba trabajando Y yo no veía televisión Amiga Y que me decía Bueno Y volviendo al tema Con el que iniciamos La conversación de la familia ¿Cómo han hecho ustedes Con el caso de los niños? ¿No? Porque ustedes han sido Permanentemente Personas de escenario De estar en las presentaciones Y se sabe que Sin embargo Con los chicos Tienen ustedes Una familia Pues muy También unida Sí Lo que pasa es que como Teníamos giras muy largas Estábamos muy poco Con nuestros dos hijos A veces hasta tres meses De giras Sin llegar a casa El mayorcito El mayorcito El mayorcito Tony Es el que creo que Sintió más esta separación Y tuvo problemas En el colegio Que la psicóloga Y la profesora El profesor Sí Hablaron con Hablaron con la persona Que trabajaba En nuestra casa Que por favor En cuanto llegue Rosy En un momento Avisa a mí Yo voy a la casa Un día Llegamos de una gira Le avisaron Y vino Y habló con nosotros Está pasando Estaba muy resentido Conmigo Sobre todo conmigo Y entonces Bueno a mí también Me chocó un poco Y entonces Cuando ya seguíamos viajando Por todos lados Al extranjero En Perú Yo le dije a él Me puse ahí a hablar Con él Le digo Hijo Si tú quieres que yo no viaje Yo ya no viajo más Y luego nos pusimos a llorar Ahí me dijo No Viaja no más Pero Cuando ya estábamos de viaje También yo le decía Sabes que Tito Llegó un momento En que Tres meses de gira Sin llegar a tu casa Y solo por teléfono Ya a mí Ya no me gustaba eso Yo quiero ir a la casa Yo quiero estar con Con los bebés Y él me decía Pero Ruth Si le hemos pedido Tanto trabajo a Dios Y ahora vas a renegar Del trabajo Y yo decía Yo no estoy renegando Pero yo quiero ver a mis hijos Me dijo algo como que No fue fácil Me puse a llorar Y como que Un shock así Y él me dijo Ya cálmate Voy a hablar con los empresarios Habló con un empresario Que tenía Varias fechas Y le dijo Por favor Está pasando esto Ese empresario Dijo No Yo no A mí me cumplen Porque si no Yo los denuncio Y el otro empresario Dijo Tito No te preocupes Tú dime Cuánto quieres Yo te dejo Mis fechas libres Lo cambiamos para otro Yo entiendo hermano Yo soy padre Le dijo Qué lindo Gracias Le dije Una semana Subimos en casa Con nuestros hijos Y la pasamos Pero súper ahí Tito Tito Más afectado Más afectado Porque los primeros De no trabajar Y los últimos De volver a trabajar Y ahora que ya estamos Trabajando Hemos comenzado Hemos comenzado a trabajar Con fuerza Porque como puede ver Hay conciertos en todos lados Y pareciera que la gente Ha estado reprimida Con esto De querer ir a los bailes Y gracias a Dios Ahora hay trabajo Para todos los músicos ¿No? Y cuéntenos por favor Sobre sus proyectos Presentaciones en adelante Las próximas quizás Sí, mira El año pasado Hemos estado En siete países Mira Hemos estado En Chile En Ecuador En Colombia En Brasil En Argentina Estados Unidos Y Europa En España España E Italia Qué hermoso Ocho países han sido Ocho países Y bueno Seguimos trabajando Y seguimos haciendo canciones también Grabando nuevas canciones Que es muy importante El público siempre pregunta Siempre canta Lo mismo Rosy nos dice Lo que pasa es que En los eventos Siempre piden Los temas clásicos Los clásicos Hemos prohibido Que te perdones Dios Nunca pensé llorar Solitario corazón Entonces cuando colgamos Una canción Nunca pensé llorar De un concepto Ah, la misma canción Dicen no Entonces tratamos De explicar al público Que Si hay temas nuevos Si estamos grabando temas nuevos Hay muchas canciones nuevas Y justamente la tendencia En muchos casos Es hacer covers ¿No? Para digamos Darle la vuelta O convertir una balada En cumbia Y saltar en eso Pero ustedes siguen con su esencia Yo siempre digo Aunque la radio No me quieran apoyar Yo sigo creando canciones Siempre apostamos Por su talento Ya que Tito Mencionas el tema de la radio Recientemente El Congreso de la República La Comisión de Cultura El Congreso Ha aprobado un proyecto de ley Para que se difunde En los medios de comunicación 30% de música nacional ¿Cuál es la opinión de usted? Me parece perfecto Me parece perfecto Debería ser el 50% ¿No? Pero bueno Este Con el 30% Nos conformamos Por el momento Claro Y ojalá Ojalá Que nuestros padres de la patria Aprueben ese 30% Porque es muy importante Apoyar al artista nacional Que suenen nuestras canciones En la radio Para poder Percibir nuestras regalías Porque en eso Vivimos Nuestra música es cultura ¿No? O sea Son todos los géneros De nuestro país Música hecha En nuestro país Entonces Si los padres de la patria No nos apoyan Entonces Están como que Reprimiéndonos ¿No? Y los jóvenes de ahora Que hay muchos jóvenes talentosos Como que Pues los van a Los van a cortar Las alas Se podría decir Porque Hay música Porque no se difunden Su música Exacto Si no hay apoyo Pues se les va a cortar Las alas ¿No? Y en todos los géneros musicales Porque todos los géneros musicales Hechos en el Perú Es música peruana Así que Ojalá los padres de la patria Nos escuchen Y aprueben esta ley pronto ¿No? Muy bien Rosy Tony Muchas gracias por estar con nosotros Aquí un pequeño recordatorio Gracias De los 71 años Que nosotros seguimos celebrando Aquí en Abday 71 años De la fundación de Abday Abday Siempre Abday Libre, libre Y queremos invitarlos Para cerrar el programa Para que presenten El reciente tema Que han hecho Viento llora conmigo Claro que sí Con mucho cariño Para ustedes Esta nueva canción Puña y letra De Rosy War Y de Tito Mauri Quien les habla Viento llora conmigo Ay, ay, ay Sentimiento Los dejamos con eso En Maestros de la Música Muchas gracias por estar con nosotros Con nosotros será Hasta la próxima semana Gracias a ustedes Y a todo mi público lindo A mi fan ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! Viento, tú que escuchas Este llanto de mi alma Seca mis lágrimas con tu brisa Que no aguanto tanto dolor Él se fue, dijo volveré Y no regreso, no sé qué pasó Y yo no puedo vivir sin él Si no estás conmigo, lo necesito Y yo no puedo vivir sin él Viento, tú comprendes Lo que siento dentro de mí Viento, llora conmigo Calma esta pena, por favor Él se fue, no sé qué pasó Dijo volveré y no regreso Y yo no puedo vivir sin él Si no estás conmigo, lo necesito Él se fue, dijo volveré Y no regreso, no sé qué pasó Y yo no puedo vivir sin él Si no estás conmigo, lo necesito Él se fue, no sé qué pasó Dijo volveré y no regreso Y yo no puedo, yo no quiero No, yo no puedo Dijo volveré y no regreso Y yo no puedo, yo no puedo No, yo no quiero No, no